¿Sabes ya cuáles son las partes de la cara? A continuación, vamos a ver las principales. Los ojos. La nariz. La boca. Las orejas. Las cejas. Las mejillas. La frente. La barbilla. Los dientes. Y los labios. Espero que os haya gustado. Hasta la vista. Nos vemos en clase. Los dientes. Los dientes. Los dientes. Los dientes. Así. Gracias.